Cholo López Mateo Cholo López Mateo Gracias Antemano y esperemos que todo esto sea un éxito Gracias a ustedes también por apoyarnos El Cholo le va a pasar el micrófono a otros compañeros para que pregunten o algo Y gracias por apoyarme Saludos a todos ahí Bueno antes que nada gracias por venir Para confirmar las luchas de mañana en la arena San Juan Banditlán El sábado aquí en la López Mateos Y el domingo 30 en Iguana Guerrero Creo que el negocio traumado va a dar de que hablar Y creo que Les tenemos una sorpresa En la arena San Juan Banditlán El negocio traumado Porque nos vamos a enfrentar entre si Y pues no sabemos que va a pasar Igual muchas gracias por venir a todos los medios ¿Qué les puedo decir? Algo que ya queríamos que sucediera Al regresar a la arena San Juan Banditlán En la arena donde el negocio traumado se ha dado a querer El negocio traumado lo han visto Enfrentarse a infinidad de personas ahí en la arena San Juan Y que mejor con este gran cárter Y enfrentarnos entre nosotros entonces Mañana San Juan Sábado aquí en la López Y en Iguana Entonces los supermercados Pues el mismo proceder es por la buena oportunidad Es la primera vez que va a estar con esta empresa Las tres funciones San Juan, Arenas, Mateos y Iguana Iguales fueron sorpresas ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a los medios de comunicación Mr. Potro su amigo De verdad es una gran satisfacción Muchísimas gracias por la invitación Por primera vez se presenta Mr. Potro Con promociones en Cholo de Tijuana Ya lo dije una vez Lo dije en redes sociales Chucho el Roto Es el ídolo de promociones El Cholo en Tijuana Pero Mr. Potro es el ídolo En Alianza Universal de Lucha Libre Muchas gracias Esperen sorpresas Porque tenemos bastantes sorpresas Aquí en promociones en Cholo 100% confirmada 100% confirmada Esta función Del próximo sábado Esperen sorpresas De Mr. Potro su amigo Muchísimas gracias Hola a todos Gracias a todos los medios Salacalibus Muy contento de seguir trabajando con el Cholo de Tijuana Ya tuvimos el gusto de disfrutar en Tijuana Ahora el mismo cuadro que se presentó allá Y dio de que hablar Se presenta en estos tres días En Alianza Pompatitlan 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 Y van de rivales Como que son Cali Y ya está Gracias por apoyarnos La función del sábado 100% confirmada Aquí en Alianza Pompatitlan Nada de lo que se escuchó De que se iba a suspender Todo está al 100% confirmado Y recuerden El uso de cubrebocas Es obligatorio Seguimos cuidando De todas formas Porque todo esto Ya saben El 28 Mañana en la San Juan El viernes El sábado en la López Y en el domingo Nos vemos en Iguala Guerrero ¿Porte? ¿Porte? Pásale güey Gracias Gracias Agua 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 Muy buenas tardes En los medios Con la invitación También pues queremos Invitarlos El día de mañana Dar en la San Juan Pampatitlan Que ha pasado mañana aquí En la López Matos Y en Iguala Y pues bien lo dice El cholo se volvió loco Viene más loco que nunca Y pues aquí en adelante Va a invadir la Ciudad de México La Ciudad de México Y toda la República Mexicana Como los mejores luchadores ¿Alguna pregunta Que tengan ahí que hacer Ahí en los medios? A ver Dígame el orden Claro que sí J.C. Carita Era lo que íbamos a recalcar Que respecto a los que se andaban cancelando funciones Que bueno que hacen hincapié Que están firmes sus funciones Ah hermano Gracias No tenía el gusto de conocerlo Y gracias por su apoyo Pero está 100% confirmado Para toda la gente Que venga Y asista Este sábado A este gran cartel Porque la verdad El cholo se volvió loco Como dicen ¿No? Con este Imagínense 40 luchadores en acción Aquí en la López Mateo Cosa que para mí No sé si sea la primera vez O la segunda vez Que haya Que tiene un evento así De fuerte En este En este En esta arena López Mateo La verdad Y la verdad Yo no vengo con envidia Vengo a trabajar Con todos los compañeros O con todos los promotores Que hagan aquí Y que cada quien Se preten sus flechas Y la verdad Las envidias aquí No existen Aquí existe Trabajo Humildad Y le abrimos las puertas A todo Que se le ofrezca A trabajar Que se acerquen aquí Con Chucho el Roto O con Misteria Que son encargados ellos Y que pongan Ahí sus teléfonos Sus nombres Y estamos a la orden La verdad 100% confirmado Juan Patitlán Mañana Hoy sábado Este pasado sábado Aquí en la López Mateo Y en Iguala Guerreras El domingo Claro que sí A usted Gracias también A ver digamos En el orden Alcón mucha libre Para el negocio Traumado Ya no hay rivales Que los tienen que poner Entre ustedes Creo que Es una rivalidad Tan natural Es una rivalidad Que se ha dado Durante mucho tiempo Durante Yo creo que empezó En un lado Y la gente Quería ver Una rivalidad Tan natural Como las otras Se detuvo Por el negocio Pero creo que la gente Va a entender Esa noche En San Juan Matlán Porque somos La aduana Más complicada Si entre nosotros Vamos a dar El 100% O el 1000% Van a ver los rivales Que no somos Tan fáciles De dominar Y tan fáciles De encarciar En un estilo Creo que la gente Ya se dio cuenta Los límites Que ha llegado El negocio Traumado Tanto los negociantes Como los traumas Independientes Entonces Enfrentarlos Sería algo muy loco Y va a ser algo muy loco Entonces Si ya sucedió En algún momento Y fue algo muy relax Creo que ahora Que tenemos Luz verde Para lo que sea Vamos a hacerlo Así es Para el Cholo Cholo oye Esta gira Es un homenaje Para el matemático Supermuñeco Mano Negra Y Lola González ¿Por qué eligieron A estos personajes Para rendirles Su homenaje? Ok La verdad Este A Lola González Mi respeto Con su trayectoria Que tuvo la señora A matemático igual A supermuñeco A mano negra Este La verdad Pues Si Se puede decir Que fueron mis ídolos En su momento Los señores Y la verdad No quería dejar pasar Estos momentos Para que fueran Padrinos del evento Y que nos acompañen Este En estos magnos eventos Que estamos haciendo La verdad Somos padrinos De los eventos De promociones El Cholo No nada más aquí Este La Lola de Mateo En San Juan Patitlán En Iguala En Tijuana Nos hemos llevado Y la verdad Si nos ha dado Buen resultado La verdad Pero si El matemático Lola González Supermuñeco Y mano negra Son los padrinos Este Que nos dan Las buenas vibras Para salir adelante En estos eventos Claro que sí Una pregunta Para el demonio Pensaron ustedes Que en tan poco tiempo Iban a alternar En una de las mejores Empresas Que viene siendo El Cholo de Tijuana Con esas promociones Ustedes se veían Plasmados En estos carteles Creo que siempre Lo hemos dicho Siempre lo hemos hablado Siempre lo hemos Comentado Esta plática De borrachos De los negociantes Eso fue lo que nació Una plática de borrachos Nadie daba Ni dos funciones Para nosotros Pero no No queremos llegar Solo a ser Las estrías De El Cholo Creo que tenemos Las ganas de llegar A las grandes ligas Y no estoy hablando De una sola compañía De una sola marca Pero sí ser La aduana más complicada En el terror independiente Creo que en lo que soñamos Hoy lo tenemos Pero eso no es el límite Queremos mucho más Ya no es Budemos Ya no es Realístico Ahora va a ser Shocker Después van a ser Los Guerreros del Infierno Como Ray Bucanero El último guerrero Creo que estamos listos Para eso Y para más Sí, no Jamás nos imaginamos El límite Donde llegaría La plática de borrachos Nos pensamos Estilarizar funciones Viajar, salir Y hacer lo que nos gusta hacer Porque lo pensamos De broma En algún momento Entonces creo que Ahora estilarizando Estas carteles Con un chulo de Tijuana Que nos da también La oportunidad Pues que mejor es Para su vida Una otra pregunta Sí, pero Mister Potro Que no se le ve mucho Después de que Se mascaró A Chucho el Roto ¿Por qué alejarse Después de esa gran victoria Cuando te convertiste En un gran ídolo aquí Y por qué Ahora regresar? Gracias Sí, pues lamentablemente Pues la pandemia Yo creo que nos perjudicó A más de un luchador Y yo creo En las funciones también Por ahí tuvimos Un poquito alejada De los cuadriláteros Pero hoy por hoy Regresa Mister Potro Con más fuerza Que nunca De verdad Porque toda la gente Fue testigo En el 54 aniversario Esta arena Se abarrotó Así como la vamos A abarrotar El próximo sábado 29 de enero Aquí Con promociones El Cholo de Tijuana Claro Una pregunta Para Calibus Calibus De igual forma Te vemos Que en diferentes empresas Que bueno Que ya están volteando A ver al talento De abajo En términos medios Pero que bueno Que ya están volteando A verlos a ustedes Sí, gracias a Dios El talento independiente Siempre ha venido Pegando fuerte De la ser la mente A veces No se fijan mucho En los lanzadores Segundos Y terceras luchas Pero gracias Al Cholo de Tijuana Por la oportunidad Yo no había tenido El gusto De andar por allá En Tijuana Se me brindó La oportunidad Con todos Mis compañeros Viní de equipo Y Astrolux Y creo que Nuestra lucha Fue una de las mejores Y creo que Lo vamos a repetir En las tres funciones Esperemos contar Con toda su asistencia Y los promotores Sigan viendo El talento independiente Sigan viendo Las luchas de abajo Y verán que De ahí va a salir Muy buenos luchadores Gracias Para el Cholo ¿Por qué salir De Tijuana Y por qué apostar En el Estado de México Y en Guerrero? Es buena pregunta Te voy a ser honesto Lo que pasa Es que mucha gente Aficionada Nos ha pedido Porque no traíamos Un evento Aquí al Estado De México Y la verdad No lo pensaba Yo les decía Más adelante Más adelante Porque ahora sí Por ahí Por ahí Que ni me pelaban La verdad Porque Digo Oiga ¿Quién es el Mr. Motro? No pues ese es El ídolo de aquí Acá Ya lo vi luchar Y dije A ver qué día Tenemos la oportunidad De llevarlo a Tijuana Y que anden En las funciones De nosotros ¿Verdad? Entonces Te digo Ahora sí Que ya para mí Después que me estaban Diciéndolo por medios Del Facebook Oiga ¿Cuándo viene ahí El Estado de México? ¿Cuándo viene por acá? Y pues El Cholo se está loco Dijo Bueno Ahora Descansamos unas fechas En Tijuana Y nos vamos Al Estado de México De hecho Nos han invitado Ahorita Tenemos la invitación Para San Luis Potosí Gente de Querétaro Y Guadalajara Y Veracruz Que primeramente Dios nos vamos a abrir Y tú Tienes también Que nos están abriendo Las plazas ahí Esperemos Dios Están por allá Primeramente Dios Y se va a entender Como le vuelvo a repetir Toda la gente Que trabaja conmigo Nos la vamos a llevar Todo este talento Lo vamos a ir recorriendo En cada En cada estado Perdón En cada estado Y ahora sí Cance la nada Entonces La verdad Esa fue mi motivación Para venir para acá Y espero que Que sea un éxito La verdad Porque mucha gente Pregunta Oiga Y si se van a presentar Y si se va a presentar Este Rey Misterio Y si se va a presentar Es choque Es que choque Ya no lucha Lo que pasa Que por la pandemia Muchos luchadores Se alejaron Y la verdad Ahorita están volviendo Poco a poco A la normalidad Por la situación Que estamos pasando También el talento De estos muchachos La verdad En Tijuana Dejaron Este sorprendido A la gente Con dinero Los premiaron ¿No? Un cambio de clima La verdad No me hagan pegado Ya No me hagan pegado ¡Fállate! 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 Porque la gente Nos ha pedido Y esperemos salir Pronto más A la República También en Acapulco Próximamente Andamos allá El 16 de abril Y estaremos El 20 de 18 18 de marzo Estaremos por allá También En Acapulco La arena Coliseo O sea Ya me voy a nacer Que es mi tierra En realidad Poco a poco Vamos a ir abriendo Caminos Y este leico La verdad Más al negocio El armado Que hay que llevar Que es el que más Hace reír a la gente Aquí están tus comediantes Los comediantes nuevos Claro Ya sabes Por eso los que aprendieron De Tijuana Viendote a los medios De comunicación Por eso los que aprendieron De Cholo Entonces Discúlpenme Pero Aquí para adelante Van a decir Un poco más De la información De Cholo Aquí en el Estado de México Pero le vuelvo a repetir Aquí no hay envidias Hay trabajo Y tenemos que trabajar Con los promotores Que aquí trabajan En esta arena Y también Le quiero Mandar un saludo Ahí a Tóxido Que se recupere Un buen camarada Que está un poco delicado Y ya salió De su operación ¿Verdad? Y a su amigo Miguel El Robo De promociones Lo sabe Y promociones Tóxicos Creo que lo Algo así ¿Verdad? 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 Algo así? ¿Verdad? Para Miku Miku que Ahorita ya te están dando Igualmente El lugar que Poco a poco Has estado Haciendo Y que te dan Ahorita con Dig Angelo Digamos que es una Figura de las que están Resaltando mucho No acalpan Para enfrentarte A él Y La verdad es que Vengo a fondo Una que le doy Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De estar en estas Discusiones Pues como lo dicen La verdad es que Es un gran elemento Que llevo Tanto de parca Como en contra Entonces Vamos a darle mejor Esperemos Trabajar Con los tres En contra Que tenemos Más sin embargo No le tengo miedo A nada Ustedes me han visto Que poco Voy escalando Y no le tengo miedo A nada Entonces Si hay algo Que me caracteriza Es que A lo que me toques Y ya sea Que tanto Dig Angelo Así sea Ure Y me quiere dar Pues adelante Claro que si Vemos que ahora si Que se están abriendo Las puertas Poco a poco Y gracias a Producciones del Cholo Que se fijan Los talentos jóvenes Que más que todo Ahí están los talentos jóvenes Nomás es de que Volteen ellos Y los pongan Cada uno en su lugar Y va a haber estrella Yo creo que para rato Si claro que si Aparte la juguetón que tiene Ahorita ella Otra cosa No hay pedo La verdad es que Tú sabes Ray Talento Es una muchacha joven Que tiene ganas De triunfar Así que Cuando uno tiene ganas El hambre Es la que Que avienta a uno Pa' adelante Pa' adelante Y ya ve El negocio trompado ¿Dónde está ahora? Y ahí los veían Barriendo en la calle Ahora trae el caminete Hasta del año Y el Cholo está pidiendo Ray Y es lo que el Cholo pide Que le echen la mano Hasta donde llegan No paro el Cholo Me por echado de mano Cholo No Vuelvo pidiendo Ray A ver Que me levanto Que los dos Echándote la mano ¿A qué las funciona? Miren Estos chavos Llegan con su camioneta Y de corbata Y todo el chale No, mami Ya Corbata No, 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 no Venga También le quiero aclarar algo D'Angelo No es tercera generación D'Angelo Es el D'Angelo Juni Ah, ok Es este El hijo original Del señor D'Angelo Ah, ok Él perdió la máscara Con promociones El Cholo Tijuana Entonces yo lo quiero aclarar Porque ya me lo han hecho Varios hincapié De que es D'Angelo Tercera generación No D'Angelo El Junior O sea El original Junior Él es su sobrino El D'Angelo Tercera generación Y este Y le digo Tenemos aquí talento Estas muchachas Y viene también Cassandra Viene Lady Sensación Diva La Diva ¿Qué? Diva Virtual Y este Y pusiera El referente De cabecera De promociones El Cholo Que aquí nos está También Llevando para todos lados Este Y él en las giras Onde quiera Anda con nosotros También batallándole ¿No? Porque se encuentra Cada luchador Traumado Oye A ver si te chingan Todas las referidas ¿Eh? A ver Pues esperemos La afición Que todo está Haciendo En Zahuapa Titlán Oye Córtale Por aquí A ver Acordale ya Ya Júntale ya Cholo Discúlpeme Ya vengo Tengo un seporte Para que le corten Ya corten Ya corten Con el chavo Júntale Júntale Y luego No me puedo Llegar a tus cuantas Porque luego Para que nos quiere Llegar Cholo No Júntale Mi chavo Júntale ¿Eh? Gracias ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Otro para el Cholo? Otras 3 horas para el Cholo El video ¿Alguna otra pregunta? Si no hay examen Cholo Seguro Pues nada mas para la gente donde compran los boletos Ya están disponibles Otra vez 3 horas El Chuchu Para el Chuchu Por eso no te crees No Eso lo corta por favor Le voy a comentar algo Que bueno que tengan esa actitud De estos muchachos La verdad Quieren amargar uno No No Los boletos Ya están las canillas de la arena San Juan En la arena En Iguala Ya están a la venta Los 3 eventos 100% confirmados Inclusive en cada uno de los programas En el teléfono se puede comunicar la gente Para hacer el apartado directamente Con los boletos Con el Ministeria Aquí en la venta Directamente conmigo Y en Iguala Guerrego Ya están los luchadores Que son hermanos Luchan como los venenos Ya Entonces también los boletos directamente Con nosotros aquí en taquillas de todas las arena Las taquillas están abiertas desde Desde las 2 de la tarde Y el sábado ahora están abiertas desde las 10 de la mañana Para toda la oficción Acérquense a comprarse un boleto No se queden afuera Porque la verdad Hay una sorpresa Que no se las quiero decir Pero hay una sorpresa Para los traumados Porque ya ven Amargados Amargados ya Ya me están enfermando Ya me están enfermas Entonces este Hay una sorpresa también para Para aquí para la López Mateo Este sábado Que no lo quiero decir Para que sea sorpresa Porque si lo digo Ya no es sorpresa ¡Ah! ¡Cantio en crío! ¡Cantio en crío! ¡Papilla ya! ¡Papilla ya! ¡Papilla ya! ¡Papilla ya! Los esperamos Y gracias a todos los medios Por apoyarnos Y el Cholo se volvió loco Otra vez Cholo anda bien grisimo Nuevamente Mr. Cuatro Que yo quiero agradecer ¡Sí! ¡Ni los negociantes una vez más! ¡Ni los negociantes! Estamos haciendo los tres ¿Van a haber acarreados o no? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Cómo chingados Vamos a llenar la arena como siempre! Tiene que haber acarreados Claro que sí Esta invitación es para todos los acarreados Para todo el público Pero compra mi juguleto mijo ¡Cumpra mi juguleto! ¡Sí! ¡Que te compre juguleto! ¿Cómo se llenar? ¿Me pusiste? ¿No ponía que estaba en la arena? ¡No! 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 Quiero agradecer A promocionarse el Cholo Porque efectivamente Él estuvo presente En la máscara Contra máscara Contra Chucho Roto ¡Por eso! Está diciendo el Cholo Que no se acuerda El mismo dijo Que te pidió la fecha Que te pidió la fecha Y le dijiste Ahorita vengo Y aquí estamos Aquí estamos Tenemos una sorpresa De verdad Sigan Sigan esta función Vénganse a presenciarse Esta función del próximo 29 de enero Aquí en la López Mateos Promociones El Cholo y Mister Potro Porque el Cholo Se volvió loco A ver Otras dos horas A ver Otras dos horas Tú si hablan Tú si hablan Tú dale Tú dale Él porque va a comprar los boletos De la función No mames Sí Papi Por algo Existe un documental Acá bonito Para darle El regreso de Mister Potro Bonito Que es este O privado A ver Por las preguntas Por estar aquí con nosotros No se pierdan esta gira del Cholo Y ojalá podamos verlos a todos Cada una de estas tres funciones Que va a haber aquí en el centro del país Muchas gracias No pues agradecer nuevamente al Cholo A ustedes Por este El medio de comunicación Por este Por darnos Darnos esa oportunidad Y este Y este No se pierdan Al Cholo Grandes giras Grandes sorpresas Y el Cholo Siempre con él Papi 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 ¡Los esperamos entonces! Y bueno, ahora sí comenzamos la conferencia de prensa. ¡Gracias! ¡Bravo! Bien.